Yo no sería un buen director del CNI, que ya no lo soy, pero bueno, fui durante 10 años y comentara estos temas en público, no puedo, ni debo. Aquí lo que se ha publicado cuando son grabaciones, pues tiene toda la sensación de que son verdad. Si es una grabación ha ocurrido y que lo juzguen los implicados y la justicia en su caso, pero yo no lo puedo hacer. Pero, de nuevo, no es en este momento, ni hace nada que me fui, por tanto, cualquier explicación o cualquier comentario que hiciera al respecto tendría un peso específico superior al normal y no quiero entrar en esa situación.